Hola, ¿cómo estás? Hola, me gusta conocerlos. Si bien es cierto hoy en día el tema de bandas nuevas está un poco complicado en el mercado por el tema de los CD y todo eso, pero como nos gustó bastante la propuesta de ustedes, estábamos trabajando con la salida del CD y proponerlo al mercado, digamos, para ver cómo funciona este tema. Por fin, después de demasiado tiempo, podemos tener la reunión con Emi, que habíamos esperado meses porque nos dijeran si es que están interesados a nosotros o no, y pues parece que las cosas están saliendo bien. Así que bacán, el grupo se va a poner demasiado contento porque estábamos esperando esto hace mucho. Lo pronto es firmar el contrato, ¿cierto?, para que ustedes pertenezcan a nuestro sitio de bien y poder editarlos con algún sello geográfico que aún estamos evaluando. No, aquí para adelante las cosas deberían irse por un tubo, porque una vez firmado ya tenemos el apoyo de un sello internacional y llegar a la tele, a MTV, a la radio va a ser mucho más fácil. Así que súper contento, en verdad. Nuestra siguiente reunión yo creo que ya va a ser la firma contrato. Vamos bien encaminados. El single de la gran ciudad que nos impresionó. Lo que esperamos que sea, digamos, una constante para arriba. Claro. No bajar, sino que es lo que viene además con la propuesta. Esa fue la apuesta que hicimos nosotros, mostrar algo distinto a las otras bandas, tratando de no cometer errores y qué bueno que lo hayan valorado y estén creyendo. Exacto. Así es el tema.